Oh, 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 dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado